¿Qué? Uh, eh, ¿dónde? ¿Para dónde? Dale, ah, ah, aquí lo malo no te alcanza Vacila con confianza, coge tu party pa' tu masa Ya ando esperando el momento en que salga tu flow perfecto Voy a presionar el botón pa' ponerte presión Pa' meterte en mi película de ciencia ficción Pa' que seas la heroína de mi vida Y me saques del drama todos los días Dale, rómpelo, mueve tu cuerpo en el piso de una manera intelectual Rómpelo, aquí todo el mundo es lo suyo, no te me vaya a complejar Rómpelo, hoy terminamos temprano en la mañana Rómpelo, la madrugada es tuya, haz lo que te dé lana Eh, simple piso Aquí está Ah, a la que entienda Si quieres algo Ok Si tienes cosas misteriosas Sirvió la noche Sirvió Sirvió la espera Sirvió Ver esa puerta En la gozadera En el street track Ya no lo dije, yo lo dijo el people Está súper rico, de ser de otra manera yo no invito Esto es lo mejor pa' tu salud, no te dejes engañar Escucha tu carne como grita Con los míos Sirvió Con la mía Sirvió Con el funky Sirvió Mano arriba que sirvió Con los míos Sirvió Con la mía Sirvió Sirvió Con el funky Sirvió Mano arriba que sirvió Ale, rómpelo, mueve tu cuerpo en el piso de una manera intelectual Rómpelo, aquí todo el mundo es lo suyo, no te me vaya a complejar Rómpelo, hoy terminamos temprano, en la mañana Rómpelo, la madrugada es tuya, haz lo que esté en la sirvia a la noche Innovator, viva la imitators, meter, deleter, eater, beater, don't need to put pen or paper either Turn up my microphone, reciba, ice on my finger, blinka, ringa build like stringa But not a singer, leaner but rarely jinger, kinga stringa, meaning in scenes and singers into a single demeanor Been a pretty senior, rainer, bringer since a senior, high school right through into a major league of speaker Get deeper until you sink into the sea, ah, the D, ah, the Seema Meet the L.U.P. sippin' on some tea, ah, and eatin' on some tea, ah, who just beepin' on my beeper Do not interrupt me when I'm speakin' to your teacher Let's get back to that Give me anything I can rap to that Pull out the guns and the straps and gas And I'ma spit a couple bars to the rap to tax It's like Rompelo Woo! Eh! Lupe! Rompelo! 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 Gracias por ver el video